Hola amigos, seré breve, pero esta vez, de verdad, deciros que el día 2 y 13 de marzo vuelven a la carga los partidos de la Spain National de Rainbow Six Age y vuelven bastante fuertes. Tendréis abajo en la descripción el canal donde ver el mejor competitivo nacional, así que no dudéis en ir a verlo, además de seguir a Rainbow Six España en todas sus redes sociales. Y como veis, he dicho que seré breve y así será, así que nada más, un placer, gracias a Ubisoft por patrocinar este vídeo y darle mucho amor a los enlaces de abajo, porque ojo, también está la tienda de Ubisoft con mucho merchan disponible, incluida ropa y chivis bastante guapos de nueva temporada. ¡Hasta ahora! Eso, déjéselo, el serás un axe. Un axe que chú. De vuelta de meta para más luego, para más después. No. Vamos a tener que hambre tú. Un axe, ¿ok? Dime que lo abres, dime que lo abres. Si me hubiera pillado a Grifloft, tiraba los humo y entrábamos fácil. Perfecto, caramelo. Era un titán. Quiero ver que este perro me dispare y te la rompa, tío. Pensaba que era gracia eso, ¿eh? También tenemos que estar aquí y esperar. ¿Pero puedes planar en B? ¿Tiene muerto o llegué? ¡Voy, voy, voy! Un box, un table, ¿eh? ¿Qué plan? ¿Pero que por yellow? Vale, ¿eh? Oh, bueno, un conector Hay demás esto a lo que mira, gente Nice, good job Good job Me gusta el equipo, me gusta, me gusta, me gusta Comunicativo, poco, pero lo necesario Lo justo, ¿sabes? Nomad me gusta, es un buen personaje De hecho, creo que es casi que necesario En el 80% de las partidas Pero me gusta para otro, tío Tiene un rol que puedes poner en la trampa Y te puedes ir a tomar por saco si quieres Para hacerlo te dé la gana Vamos a levantar, tita ¡Wopale, perro! No sé, Romers, me da miedo Me cago en el demonio Esto yo me voy a guardar entonces Esta también Vale, no tenemos a nadie de aquí ¿Maybe pews on piano, guys? He hecho que is, ¿verdad? Pero con toda la cara, ¿eh? Con todo mi papo gordo Quizás podemos planar en la posición, chicos Aquí no va a tener nada, tío Hombre, ¿qué ángulo tengo, eh? Ah, tengo sedax, tú Ok Ahí go, plan Tengo que mover de aquí Para que no me me ha dado el pulso, tío Just land it, tío Just land it, tío Just land it, tío Ante, ¿ok? Bien, grande Bien, grande Bien, grande No me lo creo Me voy a matar No Baneada Un poquito Juego con sus mente gente ahí Me ves chaval, ni me ves Vale, en plan Odio jugar en escaleras amarillas Pues no juegues lo que dice el tío Pero no he tenido realmente todo el contexto O sea, todo lo que he dicho para la parte actualmente y tal Tengo una cosa en cuenta La persona que se queda en amarillas es la persona que más va a comer del mundo Va a tirar cegadores de todos lados ¿Por qué? Porque es una posición muy muy importante De hecho, el de amarillas no ha hecho nada O porque no le hemos dejado No lo sé, sé que estábamos metiéndole bastante presión Pero no sé si hasta qué punto y tal O No tienen ni idea de cómo defender amarillas Porque ese tío me podría haber hecho wallbang O ya no wallbang, ya es romperme agujeritos Para tener algo de visión Para cuando yo entrase Lasis maestros, ¿ok? Esa cosita, ¿eh? ¿Hemos cogido breacher? Sí, vale ¿No tienen nada? ¿Ni el bandit sticker? ¿Qué pasa? Qué vergüenza como bandit sticker, la verdad ¿Cómo la has roto? Lo puedo usar como un titán, ¿eh? Venga, ahí te vamos a mezclar Vamos a tirar, vamos a tirar Lo, go, go, go Vale Vale No, he jugado muy agresivo No tiene que haberlo hecho tan agresivo Pero pensaba que me comía el maestro Que estaba disparando a los de frente Qué pena, tío Pero le ha hecho muy bien el vigil Pero era para haber hecho un ataque rápido Todos A ver, no todos dentro Pero sí que haber plantado Rápidamente Ahora mismo pueden plantar Perfectamente, ¿eh? Te digo Maestro es un cyber ¿Un hielo? ¿Qué? Hielo, hielo O el reflejo, ¿eh? Es un cyber, Sophie Unless you need some hielo Oh, por favor, matalo Venga, Twitch, amiga Tú puedes Let's go Entra, 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 entra Apuesta, apuesta Gana, gana Te va a pegar en toda la frente Oh, ¿cuál está ahí? Twitch Detente, ya, coño Motherfucker What the fuck ¿Qué haces? Sanger, Sanger, left Left, don't worry Tío, audio este tipo de jugadores, ¿eh? Menos tres iniciativas Ahora se van a correr Últimos cinco segundos Como un puto anormal, tío Lo tiene aquí, venga, ve 20 segundos para jugar Últimos cinco para hacer algo Muy cierto Le dice, hubiera salido bien Si Ace hubiera teado humo Muy cierto A ver, el tío ha suqueado Que te cagas, ¿eh? Ha comido pero como un titán, ¿eh? La mentira It's okay, guys Don't worry Intento el video y dice Dice, sí No te preocupes Pero estoy carrileando En plan, tío, a ver Llevas cuatro bajas, tío Ha sido una cantidad guapa El chaval, ¿eh? Ha sido una cantidad guapa Sabe que está disparándose El lesión con Zofía También está el maestro Disparándose con Zofía Y este sigue tirando Cegadoras amarillas, tío En plan, tío Le hemos dicho Oye, está a tu izquierda Sígueme al delante Que está a tu izquierda El tío ha dicho Que está a tu izquierda Tal cual, ¿eh? O sea Y es para falarse Pero, tío ¿Quieres hacer algo? 20 segundos hay parado Y los últimos 5 Se van a correr con un to-life ¿Un turno escucha por aquí? A ver, puto ¿Qué tal, tú? Y sí Esta ronda anterior Podríamos haber ganado Muy, muy fácil Lo he dicho Si el Ace Y la Twitch Hubieran sido más agresivas Pero Ace se quedó Fuera Sin hacer nada ¿Vale? Porque eso Holdeando En plan, tío No necesitamos que holdees ahí Necesitamos que Bueno, de eso Que no estaba ni holdeando Estaba De ahí fuera Mirando hacia aquí En plan, tío Eh... Se está aquí quieto Porque además Que lo haga uno Vale, está perfecto Pero que lo hagan dos Hostia, al final No he puesto alambre Tío, qué cojones Sí, no he puesto yo unos aquí Ah, no he puesto los amarillos Bueno, lo he puesto aquí Muy bien Muy bien Muchísimas gracias, gente Sí Sí Muy bien Días, no más Me voy a matar O sea, si la cae de nomad Uy, uy Mira como un titán, eh Iban de esticar hasta la muerte Bebé Bueno Hace lo que me ¿Quién murió? El carrilador, ¿no? ¿Qué haremos ahora sin ti, carrilador? Soy de la gran ¿Qué motores vanas tú? Un mutito ¿Veis? Solo un tiquero no es fácil, gente Somos unos personajes muy 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 incomprendidos Ok, 2 non-gelo Ok, 2 non-gelo ¿Por qué 3 en gelo? ¿Dónde? ¿Qué motores vanas tú? Let's go Nervios De acero El cabrón este Metiéndose todavía con el tic-tac, tío Ha sido buena, ha sido buena Ha sido buena jugada 1 para 3 Y muy clean, tío Lo mejor es que he sido muy clean He dejado que Bueno, me he dejado La hiena me había visto Con el holograma No podía dispararle Porque si disparaba Ya sabía todo el mundo donde estaba Me ha visto He intentado hacer el menor Ruido posible Rotando tal y cual He escuchado justo Que venía la Ivana Bueno, no se ve quién era, ¿vale? Pero se ve que era alguien So sorry Se ve que venía alguien Porque estaba escuchándolo Come on, guys Ay, no me sé Tóxicos, hombre ¿Hay un cristal o qué? Oh, sí, que a ver No me ha sido Cuesta de romperlo, tú A ver, lo hacen Que está el más duro No, ¿por qué han cerrado esto? La madre que me repario Pinche culiao Realmente, el que está aquí Es para que no entre Ni el tato por aquí Y para que esté cubriendo las ventanas Que por eso era tan peligroso El Jager de aquí Por eso lo han limpiado tanto Y lo han jodido tantísimo Pues ya me dirás tú Qué voy a hacer aquí, ¿sabes? Esto de los cristales Que muchas veces me lo preguntáis Para el tema del sonido, ¿vale? Va a seguir perfectamente En repeletas apenas Sí, tengo una arriba Guau, tío No me matáis Mira, qué perro es ese, ¿eh? No, qué perro ¿Verdad, Eren? ¿Verdad? Le estoy diciendo literalmente Las posiciones, tío Del puto mundo Lation yellow Vigilinar Vaya basura de gente, tío Vaya bullshit Denunciado por Griffin, la verdad Ahora es un normal el pavo ¿Pasará algo en esta denuncia? Obviamente no Vale, Eren este se va a pirar Esperemos que Esperemos que no nos dispare, tío Peace, let's go, guys Chill Chill Ay, qué panda de pacos Don't kill, guys Don't kill Win this guy No, don't close, don't close Vigil, don't close Vigil Fax, don't close Don't close I cover yellow, ¿ok? I cover double door From yellow Han cerrado la rotación No, vale Es una pena, ¿eh? Porque Era muy venable ese clutch, tío Lo malo Que me tenía que haber ido de ahí mucho antes Pero bueno Eso sí que Te digo Eso ha sido fallo mío No, está que no me vale Nice No quiero gastar Ah, no tengo piña Se repete mirada, ¿o qué? Gracias Madreña, me está quedando sin puta bala Ah, 38 balas Pues Qué bien, ¿no? Qué guay Coño, venga Una vez de nada Esta posición imposible sin Jagger, tío Es una de esas Qué pena de partida, tío Y todo por un puto retrasado, tío Oh, tío El deporte estaba bien posicionado O sea, me estaba yendo bien Qué pena, tío 3-3, ¿no? Lo peor Por un puto retrasado de los huevos Ay, Dios santo, bendito Es que nos merecemos perder esta puto partida, tío Qué penita, gente Y lo peor Que esto solo pasa en solo Q Pues si tú pones aquí En tu primera de 5 Pues ya puedes perder Porque eres un matado O porque los otros son mejores Ya está Pero no porque Alguien de tu equipo Le vaya la pinza Voy a matar a los otros No tiene una cosa Voy a poner aquí Todos ADS Pero con un titán Pero todos Esta posición no va a tomar Pero vamos Tampoco refuerza ninguno ahora De mal en peo, gente De mal en peo Y me refuerza la rotación El fax este Porecito, tío Maybe irrotación Un pin Y lo peor Te digo Que no lo hace con malicia Pasa que No lo hace con malicia Pero acá Voy a defender esta a muerte No me queda otro Vale Pero todo Si me preguntáis Por qué pestearéis aquí En vez de aquí Porque esto puede romper Desde esa ventana Sin embargo Esto solo puede romper Desde la esquina de abajo De arriba no llega Aquí mi posición literalmente Es para hacerles perder Todo el tiempo posible Llevarme a sacarse alguna baja Hubiera sido muy buena De hecho En estas posiciones Es muy muy bueno Un smoke Alguien con escopeta Porque si te das cuenta Están todos a muy corta distancia Y siempre tiene que ser Obviamente con Alambres Pinchos Trampas de hela Cualquier tipo de trampa Que te avise de su movimiento Obviamente con ADS Siempre O con Los guamais Vale Enio ahí guys Tío No hay nada Hay nada Tío ¿Alguien de inside to A? Voy a empezar a tirar mierdas ¿Es primera? ¿Segunda medida para esa? Tío Están haciendo su normal Tío Por favor Lesión Bandit Voy a ir Por favor Quizás Están planting Un ¿Están inside to A? ¿Están inside to A? What the fuck Es que es imposible Con estos pedazos De retrasados Tío Mira estos dos Es de locos Tío Es que es para Eres malísimo Adesión No, no Es roble No Es roble No Un B Maybe Vaya tela tío Vaya tela tío Vaya tela tío Vaya telita Una partida De ganar Era para ganar 4-0 Es que no tiene sentido Que estemos haciendo esto tío Es que se me quitan las ganas de jugar tío ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy? Se van a estar trolleando aquí Los pollas viejas estos tío De locos gente De locos La verdad De locos Esto soy a mi gente Dice Buen tiro Tu cuenta No sé qué es esto Rap Pusho Pusho Diamond Porque imagino que es 21 Minuto 21 39 segundos No lo sé Es que no puedo hacer nada Me pongo en la peor posición En este caso Para defender Y me va a venir todo el mundo ahí Y nada tío Me cargan así igualmente a dos No tenemos a Racer ahora Solo tenemos a Racer No podemos poder entrar Esto es de locos De locos tío Bueno Ya veo incluso por aquí Que sea lo que dijera La verdad Esto está perdido Y es tontería Así que la partida Y si Esto pasa por jugar solo Si jugara en una prima de 4-5 Se podría hacer algo Pues tío Nada cosa Esto ha empezado porque Tic-tac Ha fallado Hasta lento Te plan Tío ¿Y qué pasa? Le he dicho bello No pasa nada Malo jugador Pero no El chaval Tiene que estar ahí Racer a tope No sé que voy a rusiar Pero voy a rusiar Ese es un turón Que te cagas tú Va a venir ahora Primero tengo que matar a maestro ¿Vale? No me lo creo tío A ver si no me ha visto Por la mierda esta Digo a ver si no me ve Digo si me ve Si Nada Pero hay estas partidas Que encima me pudo Duele la cabeza Tío Bueno No gente Es una basura El trigo me jode mucho Porque realmente Son partidas Como ya he dicho De ganar las 4-0 Lo tiene Lo tiene Uy madre mía Uy ya Uy dios santo bendito Que bien le ha hecho al final Super dice ganar las 4-0 Y por cosas de De toxicidad De gilipollecismo Y todas sus vainas Tío Pues pasa esto No o sea Y lo peor que puedo hacer ahora Es matar a este tío ¿Por qué? Porque no vale absolutamente de nada Aquí Es que te digo Esto es para hacer algún smoke Se abren rotaciones Pero es que no puedo hacer todo tío O sea O pongo los ADS O a ver rotaciones No Estos no son capaces de hacer nada No pero realmente Con este tipo de partidas Si se te quitan las ganas de jugar No En plan Tienes que ir a 80 minutos de tiempo tío 4 horas de juego En plan tío No me jodas Esto por un chaval De hecho De estos Están todos aquí en oro Pero esto es su puta vida Que si amigo No te escucho ni verga Que si que si No lo que tu digas Pero todos los ADS Me voy a quedar yo como un titán Mira please Open this Open this wall No no What the fuck Mira Open this wall Open this wall Te digo Son unos putos inútiles ¿Tú te crees? ¿Cómo? ¿Para qué cojones? O sea Esto es Esto es de putos locos No 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 ¿Qué haces? Es un normal What the fuck ¿Estás destruyendo mis ideas? ¿De verdad? They're just being Spockets In it Thank you They're just being Spockets Que absolute Please report this guy For for griffin Pedazo de retrasado Tío Líritamente Estoy diciendo en plan Tío Tío Es que se va a pegarle En los dientes Me está diciendo Tengo información por aquí No Tengo uno Se me tira la granada Seguramente Es el tío de arriba ¿Vale? Ahora mismo no puedo hacer nada De hecho ahora mismo estoy aquí para morir Vale Ha tirado flash Y no se le ha comido la de ese Muy guay Pero supo que la tiramos lejos de mí El tío que está bien situado Realmente Si no lo echan de ahí Y por como tenemos puesto todo esto No creo Vale Estoy siguiendo diciéndole la ¿Me merece esta? ¿Otro más arriba? No pasa nada por eso Mira pues tú Su arma es ¿Dónde? ¿Otro? 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 ¿Cuántas dos que aguanta? Tiene que venir uno para mí Tiene que venir uno para mí Tiene que venir uno para mí Viene ahí para la amarilla Tío Lo hace bien Good job guys Me cago en mi estirpe Tío What the fuck Vaya partida de locos Literalmente He querido pegarle a la Zofía Y el otro Venga ese migre de tope Let's go Vaya partida de locos